Muy buenas tardes a ustedes por estar acá, por acompañarnos. Gracias Paolo por también dedicar este tiempo y este espacio para conversar con quienes vimos tu película. Y bueno, yo quiero presentar a Paolo Zúñiga, es de Estados Unidos, es licenciado en Antropología, magister en Artes Visuales y reconocido por sus trabajos de contemplación y apreciación del ser humano. Bienvenido Paolo. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? Gracias a todos por la invitación. Bien, a gusto, gracias. Sí, todo muy… Antes que nada, gracias a todos por acompañarnos. Veo a algunos estudiantes que tuvimos esta mañana en el salón. Pues nada, muy agradecido de estar aquí compartiendo esta película con el público. Gracias. Bueno, a mí me emociona un montón este conversatorio especialmente porque es una película que evidentemente tiene como protagonista a la naturaleza, ¿no? Y como a este entorno natural. Y lo que está pasando un poco frente a la crisis ecológica, la contaminación plástica. Y quiero que nos hables un poquito como de la motivación que tuviste al hacer esta película y que es una película amable, ¿no? Que está hablando sobre un tema complejo que es la crisis ambiental, pero que no nos está dando mucho detalle y nos está entristeciendo por lo que se ve tanto, sino que es como una película en donde uno se tiene que sentarla a ver y hacerse muchas preguntas de cuál es el impacto de nosotros como seres humanos en el mundo y en la naturaleza. Entonces, ¿qué te motivó a hacer esta película con ese enfoque de cambio climático, como de ecología? Sí, pues lo que sucedió es que yo me crié en los Estados Unidos y en México y era de que cada año pues ir a visitar a mi familia que aún vive en México y sucedió que durante unos, por decir cuatro años, que no tenía sin visitar, ¿verdad? Cuestiones de la vida, cuestiones de la vida que sucede, pero la laguna de ahí, de ese municipio es algo que siempre la gente ha apreciado. Cuando volví, noté que había bastante basura, un descuido, pues, del medio ambiente de ahí de la región y me fui, pero me quedé con las preguntas de que por qué hubo tanto cambio, ¿verdad? ¿Por qué la dejaron que cambiara tan drásticamente? Hubo un cambio drástico, entonces decidí regresar, pero con una cámara y nada, sin guión ni nada, fue solamente como una intuición, una curiosidad de ir a conocer, también por el tema de haber estado ausente por unos años, me sentía un poco más alejado a la ciudad, entonces fue una cuestión de crear nuevas memorias, ¿verdad? Habían fallecido familiares, lugares que antes visitaba y ya no estaban, entonces fue una manera de crear nuevas memorias y al igual quizás, no sé, explorar por qué hubo tanto cambio drástico en la región. En la región conocí al doctor Michel Parra, que es el que me acompaña en el barco, en la laguna y de ahí me senté a platicar con él, hice una entrevista y pues él me explicó de todo, como todos los detalles de por qué, temas económicos, políticos y aquí se da, que fue bastante información, pero no es… ese es otro documental, ¿verdad? Entonces tomé esa información y dije, ah, bien, ya entiendo entonces cómo están sucediendo los cambios, pero quiero ir yo, entonces fui y fue, sí, caminar por toda la región de la laguna, conociendo a gente, preguntándoles qué está sucediendo, cómo te afecta, en qué estás trabajando, y de ahí salieron más entrevistas, pero una cosa importante, como dices, es el medio ambiente y lo que me interesaba era dónde está la voz del medio ambiente, y la voz del paisaje es lo que ve uno. Entonces, para mí, como en el documental, como hemos escuchado comentar, lo importante es lo que se dice, cómo se dice, pero para mí queda una tercera opción, es qué es lo que no se dice. Entonces, lo que se queda afuera del documental, por cuestión de darle al público un espacio para que ellos se incluyan en esa narrativa. Sí, que sean como un poco protagonistas o se hagan preguntas. Sí, y ahí va mi siguiente pregunta, porque claro, es una película muy contemplativa, que nos da espacio para realmente como analizar todo el borde de la imagen y hacernos preguntas, y respecto a la contemplación, que también la podemos hacer o viendo cine o saliendo a la calle a caminar y realmente estar atentos del entorno, ¿cómo crees que películas como la que tú hiciste y en general que hablan de temáticas ambientales pueden aportar a que nosotros empecemos a ver con una mirada diferente a la naturaleza y al planeta? Porque a mí me causó mucha impresión ver la escena en donde estos señores tiran como las sogas como si la naturaleza fuera una vaca, ¿sabes? Como teniendo ese poder tan impotente sobre la naturaleza y trayéndola y movilizándola y poniéndola a moldear a su antojo, eso fue como… Entonces, ¿cómo crees que una película podría aportar a que nosotros nos sintiéramos parte de la naturaleza y no fuera de ella y que tenemos como todas las posibilidades de cuidarla? Sí, pues más que nada pues la naturaleza tiene su propio tiempo, ¿verdad? Y como ejemplo, esos trabajadores que estaban ahí, estaban a cargo de sacar todo lo que es el lirio y el tule de la laguna, ¿sí? Pero es una cuestión de poder, no puedes con la naturaleza, ¿verdad? Hay la otra toma donde se ve todo lo que falta para sacar, no van a poder, no van a acabar, entre más quieran, más quieran y esa es parte del problema, ¿sí? Que usaron métodos manuales, biológicos con el insecto que está ahí, que según se come todo el lirio y aún no habían llegado a un proceso químico, pero ellos no llegaron a ese proceso, pero hay bastantes lugares donde sí han llegado a eso. Entonces, pues sí, el medio ambiente y la naturaleza es una cuestión de paciencia, ¿sí? Como se sienta uno a ver un atardecer y baja el sol, uno lo disfrutas, ¿sí? Y ves que va bajando el sol, pasa una nube o la neblina aquí y te gusta o no, ¿verdad? Y si no te gusta no hay ningún problema, va a suceder, el sol va a bajar, entonces si no te llama la atención, si no es lo tuyo, está bien, pero la vida sigue, la naturaleza sigue, entonces es más como cuestión del ego, de que por qué a mí no, yo lo quiero rápido, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue así como empecé a montar la película, de que usar la intuición para decidir, bueno, aquí, aquí corta y sigue la siguiente escena. Y igual, cuando usa uno la cámara, ¿sí? En la escuela de cine te enseñan cómo tener este, usar la luz, cómo componer una escena y todo, pero lo más difícil creo que es no te enseñan y es difícil enseñar cuándo empiezas a grabar y cuándo pausas, ¿sí? Esa es la intuición, nadie te puede decir, solo tú sabes cuándo es el momento adecuado. Y sí, pues como para responderte, pues fue una cuestión de paciencia y transbordar toda la laguna y estar ahí en el medio ambiente y pues en ese proceso uno se va calmando y dice, aquí la pongo y aquí me estoy a ver qué sucede. Y si no sucede nada, bueno, pues para nada sirvió esta toma, vamos a la que sigue. Sí, y que yo siento que eso es lo que pasa un poco con los documentales, ¿no? En donde uno tiene una historia y tienes que ir al lugar y estar allá y rodearte como de ese entorno, ese contexto porque es donde uno se da cuenta de qué es lo que quiere contar, cómo lo quiere contar. Y quiero preguntarte, porque tú decías que, o me contabas, que tu familia es de este lugar y que tú regresas y ya está como alterado un poco por las prácticas agrícolas y todo lo que puede pasar en este lugar. Entonces, ¿en qué momento como que tú dices, tengo que contar algo acá? No sé si lo relacionaste con tu infancia, como esa impresión de ver el cambio que va teniendo el ecosistema. ¿Cuánto tiempo te demoraste? ¿Si tuviste un equipo también? Sí, pues empezó cuando, en ese tiempo, cuando regresé a la casa de mi abuela, que pues estaba así a la casa, no hay habitantes, existe la casa y ahí es cuando llego, llegamos pues cuando vamos a visitar, pero pues sí, mi abuela falleció hace años y pues igual como la laguna la veía un poco de caída, y entonces decía, pues quiero estar aquí un momento y fue cuando vi ese cuadro, como empieza la película, con un paisaje muy lindo y no sé, como que me entró un poco de nostalgia en querer recordar esos momentos, pero al igual como te digo, también no se puede uno solo quedar en el pasado. Es bueno recordar, pero al igual tiene que estar uno en el presente, entonces ahí es cuando decidí, bueno, porque estoy aquí sentado, vamos a hacer algo para existir en este mundo, no nada más estar aquí pensando, viendo fotos y decir, qué lástima, bueno, pues ya me voy, entonces no, hay que invitar a gente, hay que comer aquí, hay que ir a tomarnos nuevas fotos, nuevos recuerdos, nuevas memorias y así es como va progresando uno en la vida, y ya le tocan a otros recordarse de uno después, y pues para la película sí, así empezó, me fui ahí a la laguna a filmar, duré, fueron cuatro viajes, como de una semana, entonces como cuatro semanas grabando, fue bastante material, igual como Sam, como unas 40, 60 horas por ahí, que la mayoría existe en un disco duro por ahí, y sí, a editar, a sentarme, a ver lo que tenía, a decidir esto sí, esto no, y ya montar varias ediciones, hasta que por fin dices, ah, creo que ya, esas sí conectan, y esas también, entonces por ahí vamos, por un caminito, hasta llegar, y la otra parte de tu pregunta era, si tenías un equipo, como, no, o estabas tú ahí, sí, solo yo, como es tipo, sí, como etnografía, entonces sucedió, transbordar la laguna, y conocer a gente, y como era un proceso muy lento, donde no sabía, si iba a conocer a alguien, a entrevistar a alguien, y X, pues, se me hacía un poco difícil, tener un equipo, y tenerlos ahí, esperando, hasta decir, ya vamos a comer, o qué estás haciendo aquí, viendo este pájaro aquí, ¿verdad? Comiendo plástico. Sí, comiendo plástico, entonces, sí, no le tocaba, pero fue muy difícil, porque se caía el tripié, y varios saben de ese proceso, donde las cosas parecen que te fallan, y es como el medio ambiente diciéndote, vámonos, vete, aquí no, ¿verdad? Y sí, pues fui yo, pero igual, como hacía las tomas, ponía la cámara en el suelo, ya iba y sacaba mi micrófono, y oía unas preguntas, ¿verdad? Estando así. Y ya, era de juntar lo más que podía, y ya regresar a la casa ahí, de mi abuela, y ver todo el material, y decir, bueno, a ver qué sale, ¿verdad? Yo sí creo que el espacio, ese lugar te dio el permiso, como de estar, Porque por algo terminaste la película, y la vimos, entonces yo creo que es también importante, ¿no? Y como que te dio el permiso, porque claro, uno siente cuando llega a un lugar a grabar, y no fluyen las cosas, y no sale como uno quiere, y uno es como, algo pasa, pero creo que desde ese punto de partida, como que hicimos la película, y hiciste la película, yo no estuve, pero, ¿tienen alguna pregunta, alguien que quiera hacer, como para descentralizar un poquito esto, y que ustedes puedan preguntar algo, algo que les haya llamado la atención de la película? Bueno, hola, pues me llama la atención que, efectivamente, lo que tú dijiste al principio, o sea, la naturaleza es la completa protagonista, al punto que, que las personas no, no se ve cuando hablan, ¿cierto? O sea, que digamos, siempre está, las voces además entran, aparentemente casi desarticuladas, ¿no? O sea, como que todo el hilo conductor lo lleva al lugar, y en algún momento, de la nada aparece una voz, que a veces ni siquiera sabemos quién es el que está hablando, y de alguna manera rompe como, como el sonido de la naturaleza, que es como el que guía, ¿cierto? De la naturaleza o de la labor humana, porque también creo que hay una, una parte muy interesante con el, con el hilo conductor del sonido. Entonces, ¿en qué momento tomas esa decisión? De que las personas no se vean cuando hablan, de que no sea el típico formato de entrevista, con crédito del personaje de quién es, sino que fuera como, como ese hilo conductor de, de la vida el que te fuera llevando la película. Sí, eso más que nada fue como cuestión de, de ser un poco, tímido, en querer preguntarle a la gente que, pues que no conocía realmente, que a eso es a lo que iba, ¿sí? Pero al igual, como dices, no lo quería hacer sobre esos personajes, entonces las voces, la gente que ves, sí las entrevisté y entran en algún punto en la película, pero no lo quería hacer este, que se enfocara en, en ellos como personas, y este, y hacer algo muy formal, donde, donde ya se convierte en otro documental, ¿sí? Pero la razón, te digo, es, es por eso de que, algunos, volviendo a esa cuestión de la intuición, este, notaba que no se sentían muy cómodos, con, ya sea yo estar ahí, o que los entrevistara, entonces, este, uno se siente incómodo, ¿no? Y para mí, pues eso es algo que no me, no me atrae eso de, de, de tomar algo, de alguien y, y decir, gracias y, y vámonos, ¿verdad? Entonces, este, todas las conversaciones fueron de que, empezaron, con una conversación que ni al caso, con lo que estaba haciendo, ¿sí? La, el, este, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, pero el, el que estaba ahí con los puercos, él, no le importaba estar en la cámara, pero como que no quería que, que se entrevistara, y aparte, estaba haciendo su labor, estaba trabajando, le están, le pagan por lo que está haciendo, entonces, ¿cómo voy a llegar? Yo, siéntate conmigo, tomando un café, y hay que platicar, obvio que se podía hacer, por decir, hacer una cita para otro día, pero, como te digo, ya se convierte en otra, otro documental, entonces, sí, fue así como jugar con, con esa idea de que, bueno, el, el gran protagonista aquí es la naturaleza, entonces, de algún, de alguna manera, hago que funcionen las voces, ¿sí? Y, y así fue, igual con los que están ordeñando leche, llegué ahí, este, pedí un vaso, bueno, me ofrecieron, porque estaba ahí tomando fotos de unas cosas, y, y sí, así se fueron desarrollando las cosas. ¿Ellos sabían sobre qué estabas haciendo la película, o simplemente sabían que estabas haciendo una película y, y ya? Ellos sabían que estaba haciendo un documental, ok, pero como yo no sabía qué tipo de documental estaba haciendo, claro, por mí mismo, estoy grabando, entonces, sí, pues estoy grabando, estoy documentando la región, todos los cambios que están sucediendo, y los habitantes de la región, ya decían, ah, pues, está muy feo por aquí ya, antes era muy bonito, espérame, espérame, ¿verdad? Y hay que grabar, y hay que sacar la cámara, lo que sea, ¿verdad? Entonces, sí, sabían que estaba haciendo una película, un documental, un tipo de ensayo, pero, como te digo, yo no sabía qué forma iba a tener, entonces, pues era difícil explicárselos a ellos también, pero… Sí, claro, y yo quiero que de pronto ahí trates de conversarnos un poquito como sobre esa libertad que uno tiene en ese proceso de creación inicial, en donde uno se da como la posibilidad y la oportunidad de grabar como un montón de cosas, de explorar, de poner la cámara aquí y allá, o sea, como que hay una libertad creativa enorme que a medida que vas grabando y que vas exponiéndote con ellos, vas encontrando como esa historia, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son como las mayores ventajas o eso que tú dices? ¿Yo lo he hecho así porque así me ha funcionado o porque siento que es de alguna forma mejor o qué piensas sobre eso? Sí, antes que nada creo que hay un detalle ahí que es el… el peligro de la cámara y el lente como observador, hay unos momentos en la película donde me voltean a ver, ya sea el señor que está con la soga jalando todo el lirio, hasta los animales me voltean a ver y ahí fue como una sugerencia como quién es el observador y por qué me estás viendo, por qué me estás grabando, que es una cuestión pues muy problemática con el cine, con el documental, con el colonialismo, con la fotografía, el tomar y que no te vean pero tú ya tienes tu foto, o decirles que es para algo y realmente es para tu libro que vas a vender en un año. Entonces esa fue una consideración que quería por lo normal, por decir si te voltean a ver en el cine dices ya valió la toma, no, esa no, pero la quise dejar por esa misma razón de que sí, yo aquí estoy en la laguna y realmente en esa laguna yo soy un extranjero, de que he visitado pero no conozco a la gente de ahí, entonces era cuestión de enfrentarme a eso y decir pues sí, tú me ves, yo te veo y hay que platicar, y así fue sucediendo. Entonces el proceso sí es un proceso que uso por lo regular en términos de ensayo y de estudio sociológico y etnográfico, de conocer a gente, grabar y todo eso. Y aparte pues me gusta mucho el archivo, no necesariamente el archivo así de históricos ni nada de eso, que son impresionantes y importantes, pero también está la cuestión del archivo personal que existe, que cada uno de nosotros tenemos, ya sea en lo digital, en teléfonos y X cosa, pero también fotografías familiares, quién es el que dice que el archivo solo debe de ser en un museo, por decirlo, o una biblioteca, entonces sí, pues así es el proceso de investigar y ya vemos por dónde va ese camino. Sí, y justamente que hablas de archivo todos estos días, bueno ayer y hoy, he estado como pensando un poco en ese proceso de memoria, que es el tema como eje este año del festival cine y memoria, y es como que en algún momento dije, pucha nosotros tenemos ahorita un montón de videos y fotografías, porque ya tenemos acceso a un celular, a un dispositivo donde podemos capturar todos estos momentos y qué pasaría si cogemos eso y empezamos a construir una historia alrededor de lo que hemos grabado, familia, amigos, colegio, farras, no sé, empezarse como a ver como en esos archivos, que lo que tú dices es como algo más personal, no es algo que esté afuera o que me relate otras cosas, sino algo mío y yo como empiezo como a explorar con esos archivos. Y justamente ahí tenemos un archivo, que es una escena inédita de la película, que vamos a ver y que ya nos vas a contar por qué no la metiste, que tiene particular, por qué quisiste compartirla. Y él quería echarle de ese hierbicida, le digo, no, Saúl, mañana pellizcan las vacas. Eh, no, ese, ese no. Mejor, mejor quitarlo. Ahí te va, papá. Puéstame el carro. Le digo aquí que todos estén ya juntos, que todos van a parir juntos. Sí. No se mete a la mariposa. Ay, pero esa perucha no está peleando la roja. Tenía un jeito de ir a comprar las pipetas y los bolos porque se le corran las palas. ¿Qué era? Sí. Una inyección. A ver, después de irme de mí. No hay miedo. A ver, después de irme de mí. Ahí va, se viene, está bien, ya seca. Allá, se va para allá. 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 Pablo ya no le irá a meter. Sí, creo que sí. Si no, es que le eche de la paleta. Allá, se va para allá. Allá, se va para allá. ¿Ustedes son de aquí, de Guzmán? Sí, nosotros aquí vivimos. ¿Tienen mucho aquí en este lugar? Uh, pues, desde la edad de mi suegro. Tenemos aquí como unos... Si le puedo hacer unas preguntas, no la voy a grabar, nada más con el audio. Estamos grabando así como historias y la gente, pues, que vive de esta región. Pues, mi suegro tiene... Pues, mi suegro tiene... Se murió de ochenta y tantos años, y él ya tenía aquí. Pues, yo aquí tengo ochenta y cinco, y yo aquí ya tengo sesenta años. Pero ya está muy diferente, muy cambiadora por la laguna. Esa escena es inédita, ¿no? Entonces, sí. La idea de esa era, esa escena, pues, más que nada en exponer el proceso, ¿sí? De cómo suceden las cosas, que no todo es una toma perfecta, que a veces vuelvo a lo de la intuición, de seguir a ver por dónde va esto, quizás en un momento dices, no, aquí ya, hay que apagarla. O empieza una conversación, como aquí, ya dices, bueno, me permite el audio, ¿verdad? Entonces, ahí son dos tomas que fue una, pues, ¿verdad? Inédita. Y así fue el proceso durante toda la filmación de la película. Llegando y, ah, te decía aquí, pues, ya creo que era la última baja que iban a ordeñar. Entonces, como me veían ahí grabando, y ya les había comentado que estaba grabando, pero me dijo, ¿no quieres un vaso? Pues, a mí me encanta la leche caliente. Dije, sí. Entonces, estaba con la cámara y el vaso, y cuando la vi ahí que ya se sentó, como que ya había acabado su día. Fue como decir, bueno, ahora me puedo sentar ahí, hay que platicar un poco más. Y es cuando ya se soltó, me platicó, pues, bastante. Pero sí, es más como un ejemplo del proceso. Sí, que ahí muestra un poco cómo hay que tomarse el tiempo y el espacio para estar, como estar ahí con ellos y encontrar ese momento que yo creo que es lo que tú decías, a veces es bastante incómodo uno saber, pucha, como le empiezo a hablar, qué le digo, qué hago, la grabo, no la grabo, ¿no? Como cuando salimos a la calle hay muchas personas que no les gusta que las graben, entonces hay que tener como un acercamiento antes de charlar para no ser invasivos, para no solamente, claro, estoy haciendo una película yo y esto me parece chévere, sino que también consensuar o hablar eso con quienes van a salir en nuestras películas. ¿Alguna pregunta? Sí, muy bien. Buenas noches, mi nombre es Catalino. Mucho gusto. Bueno, observando y escuchando, pero hay algo que a través de todo el tiempo, uno se pregunta ya como en el tema pues de lo ecológico, de estar en un lugar de la naturaleza, hace falta el componente que es el olor y la sensación del clima y eso, entonces quisiera que usted nos compartiera, ¿cuál fue el momento que más usted recuerda en cuanto, al estar en contacto con ese ambiente, pues que es también como tan familiar a nosotros de estar en la montaña y que tenemos también pues una variedad climática aquí en el municipio de Támesis? Entonces, ¿para usted cuál fue el momento, esos momentos que lo impactaron más a nivel de sensaciones, referente pues al olor, a los olores, a la sensación del clima, en el momento cuando yo observé al final la quema, la quema, o sea, observaba también los marranitos, los cerdos, las vacas y el momento también cuando se observó la vaca que había recién parido al ternerito, por ejemplo esa forma, o digamos el evento del nacimiento del ternerito, ¿cuánto tiempo usted logró captar todo ese proceso o si solamente alcanzó a captar ese momento en que ya la criaturita, pues que ese señor la estaba ayudando a que se pusieran… pues bueno, en fin, puedo preguntar más pero ya no me quiero extender. No, para nada, gracias. Sí, lo que me impresionó fue pues varias cosas en sentido del olor, igual que por decir la contaminación, las tomas que hice donde estaba toda la basura, pues sí, es como agua podrida, que estancada ahí, que tiene un olor en particular, al igual que ahí donde estaban ordeñando y todas las vacas, pues es un olor muy nostálgico para mí cuando iba al rancho a ayudar a ordeñar las vacas y todo eso. Pero sí, cada lugar tenía su momento, el amanecer temprano en la mañana cuando todo está fresco y se empiezan a oír todo el movimiento de la naturaleza que empieza a despertar, hay como un cambio de guardia en la naturaleza, que se empieza a callar unos sonidos y empiezan los otros. Todo eso me impresionó y pues cuestión de… ¿a dónde iba con esto? Ah, no grabé todo, creo que había tenido el parto un poco antes de que llegara yo, pero no, no me tocó, ya llegué ya cuando ya estaba, entonces como que ahí la tenían queriendo que caminara y no se paraba, por eso el señor decía pues párate y ya la pellizcaba para que echara a andar. Sí, 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 muy bonito. Y esas son cosas de la naturaleza pues de que dice uno, como le digo, unos podrían decir ¡ay, qué asco! ¿por qué enseñas eso? Y otros dicen pero vemos peor, son cosas de la vida, entonces no hay que pensarlo en bueno o malo, sino el significado de esos momentos. Creo que para ir cerrando la conversación, Sam y Paolo hicieron un taller con la película que hicimos también. Claro, con la película que hicimos. Hicieron un taller hoy de realización audiovisual con celulares y tú en algún momento me decías lo técnico se aprende, ¿no? Como, claro, podemos coger una cámara, aprender los movimientos, los planos, ¿sí? Lo difícil es contarlo, me dijiste y claro, eso es como algo muy fuerte porque claro, podemos tener las herramientas, podemos aprender algo pero creo que es necesario como una sensibilidad, ¿no? al momento de sentarme, ver el material, ver esas largas horas de grabación y decir, pucha, ¿cómo hago para contar esto? ¿Por dónde empiezo? ¿no? Como, y yo creo que a uno les borda un poco la ansiedad de mucho material, entonces quiero preguntarte en tu proceso creativo cuando ya tenías el material, cuando estabas listo, ¿no? Porque uno se tiene que sentir listo para sentarse y después voy a trabajar y voy a sacar esta película adelante. ¿qué pensaste, qué hiciste, qué camino seguiste, qué fue lo primero que empezaste a hacer para decir, ok, vi esto y ese es el camino y esta es la historia, esto es lo que quiero contar, puede ser por acá, ¿no? Como empezar a aclararse para poder contar la película al final que quieres contar. Sí, más que nada es para empezar el proceso creo que y más me interesa en eso como lo que hicimos hoy por la mañana con los estudiantes me encantó y porque fue de que ellos saben lo técnico, la tecnología y cómo usarla y todo eso es fácil pero la cuestión es como dices de dónde empezar y muchos estudiantes cuando se habla de términos de cine o la sugerencia es un largometraje ¿sí? Sí y pues dices no, ¿cuándo? o sea, ¿por dónde empiezo? ¿cómo voy a subir a las montañas y apenas ando enseñándome a caminar? entonces es nada más tomar el paso a donde a algo básico tomar el principio el inicio a algo que realmente puedas hacer ya sea por decir el ejemplo con esta película era de viajar ahí decía bueno uno conseguirme una cama y regresar ya regresé hubo un día donde en la noche fui a hacer una toma y no me había acordado que cerca de la laguna hay muchos moscos entonces pues acabé invadido de mosquitos y el día siguiente en la madrugada dije me voy a levantar temprano y voy a ir a grabar y llegaron que las cinco de la mañana decía mañana pero no era de que no párate vámonos y sí así es el proceso entonces decía bueno voy a ir a un lugar a hacer unas tomas ahí y a ver qué sucede y ella llegaba ahí hacía mis tomas con los pescadores que se ven ahí que están abriendo el pescado y me encontré a Fermín que me está platicando sobre la pesca y que dice gracias a la industria agrícola es buena y mala porque ha traído mucho trabajo pero también van a acabar con esta tierra le van a sacar toda la vida y ellos se van y nosotros aquí nos quedamos buscando cómo sembrar cómo pescar y son esos detalles donde dices ah la industria sí que cómo vemos eso entonces ahí era de que ok mañana entonces voy a ir allá a ver cómo si me dan permiso o lo que sea entonces ya voy entonces hay que hacer unas tomas aquí y porque si lo tratas de si tratas de cómo se dice de concretar en tu mente como estructurar mucho estructurar desde el principio las cosas no van a salir a como tú deseas por la mayoría entonces hay que ser un poco flexibles de seguir ese camino y decidir bueno no se pudo acá pero quizás por acá pero no darse por vencido porque esa es la única diferencia entre hemos platicado con Sam entre los que hacen algo y los que no es la única diferencia es de que uno si se propusieron a dar ese paso y pues lo técnico es cuestión de que todos tienen acceso a a crear cine a crear fotos documentales una grabación de una tía de una abuela con el teléfono en la mesa es cuestión de decir preguntarse y decir bueno es solo esto lo que quiero una grabación o quizás le quiero agregar un video una foto y así ir montando poco a poco un proyecto hasta hasta que dices hay algo aquí lo voy a seguir y a ver a dónde me lleva claro y hace mucho sentido lo que dices de que a través de las conversaciones que surgen con la misma comunidad es donde uno también se va dando cuenta de cosas porque no tienes nada estructural y es como ah la industria ah los pesqueros ah el plástico ah pero es que ellos también están utilizando plástico para y es como que se va contando un poco como esa interacción y eso como por decir el tule que se estaba quemando al fin de la película yo ya iba a casa eso pasó real sí entonces yo ya me iba a la casa y vi que estaban encendiendo pero en una entrevista que había hecho me habían comentado así bien rápido que parte del proceso de que a veces se quemaba el tule que contamina el aire ¿verdad? sí la calidad del aire entonces ellos están ayudando en un sentido a quemar lo que no quieren ahí pero perjudicando el medio ambiente en otra manera cuando iba ahí pues ya vi que había un estaba saliendo humo y para pronto pues me estacioné tenía un me prestó un primo un carro y porque como ya era en la tarde y me estacioné y saqué el tripié y así entonces hay un sonido que se escucha un camión porque estaba muy pegado a la carretera o sea esa toma es como de aquí a donde casi a la pared y atrás de mí a mi espalda está la carretera entonces sentía y pasaban los camiones y por cuestiones de sonido diseño de sonido puse uno de los camiones como transición para ya en el anochecer cuando se termina el día se termina el paisaje y a dormir todos si nos olvidamos del tema bueno ya para cerrar quisiera preguntarte si estás trabajando ahorita en otra película si estás pensando o ya estás grabando algo si viene algún proyecto que tengas ya en mente y también que nos cuentes si vas a seguir explorando un poco en el tema de la naturaleza o si viene como otro tema dentro de lo que vas a hacer sí ahorita no tengo nada así en concreto pero un guión que estoy tratando de desarrollar este que es más ficción por cuestiones de de es algo que no me llega más fácil el documental entonces como manera de enfrentarme a ese miedo de de tener un equipo de un plan de rodaje realmente tengo que enfocarme sí está eso que es una película de ficción por el lado documental y no necesariamente el medio ambiente pero un documental con cuestiones de el hogar y la identidad como he estado haciendo entrevistas con mi con mi mamá de que ellos se emigraron a los Estados Unidos antes de que yo naciera ¿Mamá dónde es? es es de aquí de de Ciudad Guzmán Jalisco ok México de México sí entonces mis papás mis papás se fueron a vivir allá pero una cuestión es de mucha gente y más ahorita con mucho movimiento de gente por todo el mundo no nada más les afecta a la gente que se va pero sino la que se queda este año regresé a México con mi mamá y fue como hizo como una despedida de la casa de su infancia la vendieron nadie la quería ya estaba muy desgastada y se vendió entonces queda la cuestión de cómo se siente regresar qué es el hogar dónde hace uno su hogar familiar y qué es este y dónde pertenece uno entre dos países y no necesariamente entre país pero sino de una región a otra o X cómo es esa relación de identidad dentro de uno en lo personal y de la familia y el significado de eso por ahí va no sé para cuándo no sé si para cuándo en el Tamecine FES versión 4 sí en cinco años no pero ahí voy a tardaste en hacerla esa era otra pregunta que yo te había hecho como en esta película no sé empezaste a grabar y la terminaste pasaron tres años no dos años un año no un año sí más que nada porque fue la tuve que acabar porque fue el tesis de mi de mi escuela fue la tesis de de la maestría y que hice con mi compañero Sam con Sam y compañeros de maestría sí y cada uno arrancamos a un país diferente sin saber y regresamos con con pelis chévere ¿no? como también el cine que une personas creativas y amigos y que es una invitación también a que ustedes que están en la escuela puedan lo que es la invitación que está haciendo Pablo ¿no? como de explorar o sea de no tener muchas expectativas grabar observar el entorno hacer amigos ser creativos ¿no? como ver mucho cine también vean mucho cine vean mucho cine hay muchas plataformas ahorita gratuitas está Retina Latina que es como una plataforma de cine latinoamericano súper chévere entonces Paolo ¿hay más preguntas? ¿no? bueno entonces Paolo darte las gracias por compartir este espacio gracias y por haber conversado con nosotros esperamos tenerte muy pronto otra vez en el festival gracias a ustedes también por acompañarnos gracias Gracias.